Señor, ¿qué opina? ¿Qué nos puede decir de todo esto que está sucediendo? Una situación muy lamentable y bueno, tenemos de que entre todos, ¿no? Y convocamos a la solidaridad de los alpanecos para atender a miles de familias que están en condiciones muy complicadas. Entonces, el gobierno municipal está haciendo una parte de lo que le corresponde, estamos haciendo el mayor esfuerzo, pero igual la gente necesita mucho respaldo. ¿Qué porcentaje de comunidades está negada y a qué porcentaje le está llegando la ayuda? Las lluvias afectaron a las 59 localidades, estamos hablando de alrededor de 14.000 familias, de las cuales siguen inundadas alrededor de 8.000 familias. Fueron alrededor de 9.000 familias anegadas y pues todavía apenas hoy ha iniciado a descender el nivel del agua alrededor de 2 pulgadas. ¿Todas han sido apoyadas con despensas? Estamos tratando de llegar a todas las comunidades hasta la casa más apartada, ¿verdad? Casa por casa para que el apoyo llegue de manera directa a los beneficiarios. ¿Estos recursos de dónde salen, señor presidente? Son de recursos municipales. El gobierno municipal se ha hecho el esfuerzo para adquirir 8.000 despensas. Hemos logrado el apoyo de donación de una empresa con 300 despensas, sumadas a las 8.000 que compramos. Otra empresa donó 70. La empresa Santandreu donó 141. Y bueno, ahí vamos, ¿verdad? Ahí vamos avanzando. Sí, empresas que se están solidarizando también, ¿verdad? Así es. Por esta situación que está viviendo la comunidad de Jalpa de Méndez. Así es. Muchas gracias, señor. Vale, señor. Ayuntamiento de Jalpa de Méndez. Gobierno de unidad con esperanza para todos.